Ejercicio número 3 Vamos a hacer un ejercicio que involucra ya dos cuerdas que son la más grave que ya conocemos, Mi y la que le sigue que se llama La ¿Ok? Vamos a comenzar Primero presionamos en el traste número 2 de la cuerda Mi ¿Ok? Y luego vamos a tocar la cuerda La al aire Vamos a hacer esas dos notas Primero la gruesa y luego la siguiente al aire De nuevo el 2 y el 0 Ese es el ejercicio número 3 Vamos a hacerlo una vez corrido Cuento 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ese es el ejercicio Ahora vamos a ver el ejercicio número 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 12, 12, 11, 12, 12, 12, 13, 18, 9, 10, 12, 13, 14, 14, 15, 19, 13. Gracias.